¡Suscríbete! 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 Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar, con la paz, con la sanidad, me adoro a ti, Señor. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar, con la paz, con la sanidad, me adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar, con la sanidad, me adoro a Dios. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar, con la sanidad. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. Salud a ti, mi corazón, te adoro a Dios. A ella se le salía, se le salía un acabado que tenía que estar adelante y se le salía un mamá. Ese mal esta mañana me hizo sentir que él estaba comenzando y que él la iba a terminar hoy en nuestra noche. ¡Gracias! 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 ¡Dios es real! ¡Sí, Dios es real! Y esta tarde usted tiene más que razones para salir a la calle y impactar esta sociedad Con un mensaje de sanidad Y de oportunidad de salvación ¿Lo saben? Hay una sola cosa Que de ti avanza de Dios Necesito un abrazo Vaya y denle un abrazo Y dígale hermano Perdóneme por las cosas que yo haya dicho Por las cosas que yo haya hecho ¿Lo saben qué? Le amo del amor del Señor Vamos a conquistar esta ciudad Dígale Le amo Perdóname Perdóname pero te amo Te quiero Vamos a conquistar Vamos a impactar Dale un abrazo a ese que está cerca de ti Te amo Te amo en el amor del Señor Perdóname si te ofendí Pero te quiero y te amo Dale un abrazo Hay caderas que se están rompiendo en esta tarde Hay ligaduras que se están rompiendo El poder del diablo se está destrozando en esta tarde El enemigo está perdiendo el control Dicen un abrazo a ustedes dos El enemigo está perdiendo el control en esta ciudad El diablo está perdiendo el control en esta ciudad ¿Sabes por qué? Porque hay un pueblo unido Hay un pueblo unido Que en un solo mensaje Con una sola visión El Espíritu de Dios está fluyendo Está fluyendo Cuando el pueblo se une Cuando el pueblo está en unidad El Espíritu de Dios desciende sobremalar El Espíritu de Dios desciende Y hay palabra de profecía Hay palabra de bendición Cuando el pueblo se abraza Hay palabra de prosperidad Cuando la iglesia se ama Hay palabra de bendición Hay palabra de liberación Cuando hay un pueblo unido Que alaba al Señor Se abraza Y le dice al hermano Perdóname si me he ofendido Pero te amo en el amor del Señor Él es grande Él es poderoso Y le dice al hermano Antes caminaremos Hasta que nos venga a buscar O hay un pueblo unido Señor Yo le quiero decir algo A veces abrazamos al que está a nuestro lado Con el que mejor nos relacionamos Salga de ese círculo en esta noche Porque el Espíritu de Dios está aquí en control Hay sanidad Aún en el cuerpo cuando hay perdón Amén Y todos cometemos errores Dice la Biblia Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria Todos los pecados Sálgase de allí Vamos rápido Sálgase al otro extremo Al que quizás usted ni conoce mucho Amén Al que quizás alguien que usted hace tiempo No le dé un abrazo Muévase Que allí van a estar los ángeles moviendo Sálgase de su sitio No importa que usted esté aquí Que usted sea nuevo Que usted esté de visita Sálgase de allí Busque a alguien Y denle un fuerte abrazo Usted puede recibir bendición Porque todo el Espíritu de Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Dale lugar al Espíritu No hay gloria Hay gloria Hay poder Sí Señor Aleluya Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Después conversa ¿Sabe? Después conversa De un abrazo Gloria al Señor Estamos todavía en el servicio Vamos Por favor Alguien que me abraza El hermano Abante aquí delante Venga Aleluya Aleluya Sí Señor Aleluya Un abrazo Un abrazo Yo quiero hoy Dos o tres jóvenes Que le den un abrazo A José Para ir a entrar José Levanta tus manos José José levanta tus manos Ahí alguien que me abrace A este joven Por favor Háganme cola Ahí para abrazármelo A él Gloria a Dios Bueno Yo veo a una joven Aquí Que está sola Yo quiero que alguien Me la abrace Ahí está solita Sentada Y nadie ha ido allí Allí donde está Sara ahora Gloria al Señor Vamos a ver Pastora Blanca Por favor Vaya y démele un abrazo Allí también a usted Bendito sea Dios Aleluya Aleluya Este es un tiempo Del Espíritu Déjame decir Aleluya Si bien amos A mí me abrazó Por mí A mí me abrazó El Espíritu de Dios ¡Muévete, Señor! ¡Guardia, Señor! ¡Guardia, Señor! Yo le voy a decir algo, hermano. Yo siento esta noche que aquí, en ese abrazo, todavía Dios está sanado. En ese abrazo todavía Dios está obrando. ¡Guardia, Señor! Yo quiero que usted se me reincorpore rápido cuando termine de abrazar a su asiento. ¿Por qué queremos concluir en esta noche? Diga conmigo. ¿Cuánto sienten? Decí conmigo, ¡Gran noche! ¡Gran noche! ¿Cuánto levanta la mano derecha y dice, ¡Gran noche! ¡Gran noche! ¡Aleluya! No hubo muchas visitas de las que esperábamos, pero sí ha habido gran visitación del Espíritu Santo. Que Dios diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Mañana! ¡Esto no termina hoy! ¿Ven? Dígale que está a su lado, esto no termina hoy. ¡Mañana! ¡Dígale mañana! ¡Gloria a Dios! ¡11 de la mañana! ¡Vamos a estar aquí! ¡Traiga a alguien! Dígale que Dios está obrando, que Dios obra todo. ¡Xuscríbete! ¡No! Gracias.